Oh, 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 it's a magic Bueno, cancha de la ENET, ¿no? Cancha de la ENET, el local era el de azul Veíamos las pintadas de ENET Para que a aquellos que sorprendan, la camiseta azul es para los chicos de ENET La roja, para los chicos de Independiente Roja con vivos amarillos, ¿no? Con vivos dorados Vivos dorados, ¿por qué? Porque con esa camiseta se coronaron sus campeones del Campeonato Argentino hace poquito Liga Nacional de Clubes y lograron el ascenso a la B Aquí, Marcelo Ovejero, el que conduce habitualmente al equipo de Independiente del Estar Que le ganó 22 a 21 a la ENET Una final electrizante Ganaba la ENET al primer tiempo por 11 a 10 Pero revertieron la situación los dirigidos, en este caso, por Víctor Hugo Torrejón Estuvo en la banca, habitualmente es el arquero Victoria para la gente de Independiente que está celebrando el título de honor No tan solo en femenino, sino también ahora en masculino Por eso, doble felicitación para los chicos de Independiente Para los rojos de Independiente del Estar Que estuvieron de festejo el fin de semana Sé que se juntaron en un asado de camaradería Festejaron a lo grande, las chicas y los chicos campeones del honor 2011 ¡Gracias! 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 Gracias.